¡Hola! Nuevo vlog Es lunes, toca día de teletrabajo He estado toda la mañana sentada teletrabajando, obviamente Y ahora me dispongo a hacer la comida que tenía unas sobras por ahí del otro día Y voy a hacer unos filetes de pollo a la plancha Y listo, porque no me apetece cocinar más Así que, ¡vamos a ello! He terminado de comer hace ya un rato Estoy trabajando, me he hecho un café calentito Porque hace mucho frío hoy Además, está lloviendo un montón Cosa que me encanta, soy teen lluvia Pero, ¡jolines! Hace un día súper, súper oscuro De hecho, tengo hasta la lamparilla encendida Porque es que no veía nada Pero bueno, voy a terminar de trabajar Que me queda un ratito muy pequeño Y nos vamos porque tenemos que ir a una imprenta Que hay aquí cerquita de donde vivo Porque el sábado tenemos Baby Sour de un familiar Y estoy ayudando a organizarla La temática es de Harry Potter Así que, nada, tenemos que ir a imprimir unas cositas Para hacer el fotocall A ver si lo pueden imprimir con la idea Que yo tengo en la cabeza Y luego me vendré para casa Porque tengo que hacer la comida Y preparar las cosas que mañana Me toca oficina He vuelto de hacer recados He ido al final a la imprenta Que ha quedado súper guay Los carteles y todo Y me he pasado también a comprar grajeas de colores Y a comprar micados Para hacerlos así tipo varita Así que ya está todo más o menos encauzado Tengo que hacer la tarta para esa Baby Sour Que va a ser una tarta también de Harry Potter La voy a hacer así rollo unicornio Harry Potter Yo creo que empezaré mañana Pero bueno, ya os iré enseñando esta semana Los pelos que tengo hoy Mejor ni comento Me voy a la ducha Tengo la comida de mañana haciéndose Así que voy a aprovechar Y voy a preparar también las cositas para mañana Que sinceramente Últimamente estoy en modo arreglarme cero O sea que creo que voy a ir súper cómoda Pero bueno Por cierto, no me callo Hoy estoy que hablo como las persianas Me preguntasteis que qué rutina de pelos sigo Creo que hoy no es el mejor día Como para enseñaroslo Pero me he acordado Así que os lo voy a enseñar Soy súper básica No utilizo acondicionador Porque no me gusta Solamente utilizo champú y mascarilla Y estoy utilizando estos de L'Oreal Profesional El Metal Detox Mascarilla también uso esta Que es de la misma gama Este bote le tengo ya gastadísimo Tengo ahí El nuevo bote que empezaré hoy Solamente utilizo eso en la ducha Ya digo Siempre que me la hago el pelo Uso champú y mascarilla No uso acondicionador Es que no me gustan nada Luego para cuando salgo de la ducha Siempre me echo esto Que es un protector térmico Como casi siempre tengo que utilizar secador Porque mi pelo es asqueroso Pues siempre utilizo o secador o plancha Así que siempre utilizo esto Que además de ser termoprotector Es de estos de 10 en 1 Te ayuda a desenredar Y no sé qué Y no sé cuántas Y este me flipa Lo llevo utilizando un montón de años Así que estoy encantada Y la verdad que no suelo usar más Así Cuando me plancho el pelo Utilizo este aceite Que también es de la gama esta De L'Oreal Profesional El Absolute Repair Que me gusta muchísimo He estado mucho tiempo utilizando El de El Vive Que es como Súper conocido Súper viral Pero lo gasté Me gustó Pero vi este Y como es de la misma gama De los productos que uso Pues decidí Pillármelo Y la verdad que muy guay Pero este solamente lo uso Si me plancho el pelo Y así que sí Me voy a la ducha Salí de la ducha La comida está casi terminada O sea que perfecto Ahora vamos a enfrentarnos a Que me pongo mañana Cuando no me apetece Vestirme Voy a enseñar Como han quedado los carteles Tengo todo esto de aquí Lleno de manualidades Este es para el andén 9 y 3 cuartos Porque vamos a hacer así Como un photocall Con la pared de ladrillo Y tal Y falta la otra mitad Esta es Myrtel Que la vamos a poner En el váter Esto también es para ponerlo Como en la puerta del baño Como el uso del ministerio Estos son los cartelitos Que hemos hecho Del indeseable Otro por aquí De se busca Etcétera, etcétera La verdad que creo Que va a quedar Muy guay Yo que soy muy fan De Harry Potter Me está encantando Duchada Cenada Y con todo listo Para mañana Vamos con el skin care nocturno Por favor ¿A alguien se le ha acabado Este producto? Que me diga Después de cuánto tiempo Porque lo tengo Como hace Algo más de un año Creo yo Y es que está entero Brutal Hemos cenado Mientras veíamos Un poquito De Harry Potter Que llevamos Por la última película Nos queda como Una orilla O así Y de verdad Qué pena me da El momento Snape Cuando Harry descubre Toda la verdad De él También es verdad Que me he leído Los libros Entonces inconscientemente Me voy acordando De cosas Y de verdad Que es que es un momento Que me da Muchísimo Muchísima pena Parte de las navidades Y hasta ahora Intentando ver las películas De Harry Potter Pero como solamente Nos las ponemos Por la noche Mientras cenamos Al final un día Vemos media hora Otro día a 40 minutos Algo así Y nos ha costado Un montón terminarlas Pero bueno Ya estamos por el final Y es que todos los años Me gusta verlas Para mí son un clásico Ya os lo dije Por cierto Pero pues lo conté Terminé también ya El libro Que me estaba leyendo El de Te espero en el fin del mundo De Andrea Longareda Me gustó mucho El final Me encantó O sea Voy a leer más cositas De esa autora Porque de verdad Que me ha gustado mucho El rollo del libro El estilo de la escritura Y demás Y he empezado Con el de Cuando no queden más estrellas Que contar No me hagáis ningún spoiler Todo el mundo me ha dicho Que es el mejor libro ever Así que ahí voy yo A descubrirlo De momento Nada Me he leído Muy poquitas hojas Sé que va De una bailarina Y veremos a ver Cómo continúa Pero la verdad Que tiene Pintón pintón Son ahora Las once Para mí eso Es prontito En comparación Así que voy a aprovechar Y me voy a ir ya a dormir Que como os dije Mañana tengo oficina Y toca Madrugón Buenos días Son las Seis y cuarto De la mañana Hoy toca Día de ofi Así que Vamos al lío Ya estoy lista Me voy a poner el abrigo Voy a coger el bolso de más Creo que No os enseñé al final La balaclava que me hizo Mi madre No sé si os acordáis A uno de los blogs Que fui a primar A comprarme una Pero como yo soy cabezona Me quedaban Súper ajustaditas así Y no me gustaban Así que Como mi madre Dejé muy bien Le dije que me hiciese una Y este fue el resultado A mí me encanta Es como una capucha de duende Queda súper mona Además para llevarla Así baja De utilizarla A modo bufanda Como es de lana Tremenda Ya he comido Y me voy al fisio Que lo tengo súper cerquita De la ofi Voy a aprovechar El resto de tiempo De comida A ver si me quitan Las contracturas Aunque luego se me hace la tarde Eterna Con el dolor Y cómo se me queda la cabeza Pero bueno Acabo de llegar a casa No sé qué pasaba hoy En la Renfe Pero he salido de trabajar A las Si escucháis algo Son mi vecino de arriba Que están un poquito Durururu El caso He salido de trabajar A las 5 y media Son las 8 menos 20 Y acabo de llegar Me ha dado tiempo A quitarme la chaqueta Y ponerme El pantalón del pijama Hoy tenía natación No voy a ir Porque no me da tiempo Pero bueno No pasa nada Cosas aparte Ya sabemos que la Renfe Funciona mal Hoy se ha llevado la palma Pero es lo que hay Me voy a comer Unas uvitas Para merendar Y voy a terminar De ver una peli Que empecé el otro día 50 sombras de Grey Que hacía como años Que no la veía Y el otro día La vi en Netflix Y dije Voy a poner Pero no la terminé de ver Así que voy a terminarla ahora Y nada Creo que voy a empezar A hacer la tarta Que tengo para la Baby Sour El sábado Así que luego Os voy a enseñando Me he duchado Y he estado haciendo La comidita de mañana Que me he hecho Tortilla de patata Ya la tengo aquí En el tupper Que se está enfriando Ahora ya la guardaré Y nada Voy a recoger un poquito La cocina Al final No me he puesto A hacer lo de la tarta Pero Si que me he puesto Un poco a organizar Las cositas que necesito Y eso Yo creo que mañana Ya empezaré haciendo Los bizcochos Y Las decoraciones Que no lleva Como tal No lleva muchas decoraciones De fondant Solo lleva tres Pero Prefiero tenerlas hechas Así ya cuando la vaya a montar Pues trabajo que me ahorra Y me desmaquillo Siempre en la ducha Porque tengo ahí El limpiador facial Entonces Aprovecho El momento mascarilla Y siempre me Me desmaquillo Y siempre me pasa Que salgo Con los chorretones De remel Pero bueno Ahora me lo quito bien Antes de hacerme El skin care Cuando tengo oficina Normalmente me he visto En otra habitación Para no despertar A mi marido Que igualmente le despierto Pero bueno Lo menos posible Ya me entendéis Así que nada Ya voy a dejar La ropa allí Y ya por fin A lavarme los dientes A lavarme la cara A hacerme un poquito De skin care Y a dormir Que de verdad Estoy Muerta Matada Molida Lo he destruido Hasta mañana Buenos días Por la mañana Son las 6 y 7 De la mañana Tenemos un nuevo día De ufí por delante Esta tarde No tengo natación Así que en principio Nada debería salir mal Tengo que empezar A hacer la tarta Los bizcochos sobre todo Y las decoraciones Así que nada Me voy a beber Mi cafetito Y nos ponemos Con el día Ya de ya Ya me he peinado He hecho lo que he pudido Me voy a maquillar Un poquito Que ya voy con prisa Como todas las mañanas Un día feo De esos que me veo Y digo Que te pasa En la cara Es así Si alguien no tiene Esos días Pues oye Que felicidad Me alegro por ellos Este fin de semana No os lo he contado Pero tengo un fin de semana Bastante guay por delante Porque Bueno El sábado tengo la baby sour Eso sí Os lo he contado Pero el domingo Voy a recoger la taza Que hice Por el cumple de mi amiga En Vlogmas No sé si os acordáis Haremos ese plan Y luego nos iremos Un poquito de rebajitis Acabo de llegar A casa Y además Me acaba de llegar Mi máquina Bueno tenemos todo ahí Para la baby sour Pero acaba de llegar Mi máquina La de repostería La que utilizo yo Que se me rompió Una pieza Y nada La llevamos a arreglar Porque estaba todavía Tara Porque estaba todavía En garantía Y directamente Me han dado Una máquina nueva Así que Ahora tengo dos bols Y todos los accesorios Duplicados Pero no tan mal Porque además Hoy Bueno como os dije Ayer tenía que haber Empezado a hacer la tarta No la empecé Así que me tengo que poner hoy Sí o sí Así que Vamos al lío Voy a sacar Todos los ingredientes Y nos ponemos con él Ya he sacado El bizcocho del horno Lo he dejado ya Envuelto en film En la nevera Para que se termine De enfriar Y ya dejarlo ahí Hasta que lo utilice Pero creo que mañana Voy a hacer otro Porque se me ha quedado Muy bajito Y le quiero dar Más altura a la tarta Y nada Me voy a duchar Me voy a hacer el skin care Y nos vemos mañana Hello ¿Cómo estáis? Espero que me escuchéis Que tengo la máquina En funcionamiento Llevo todo el día trabajando La verdad Por eso me grabé A jornada hasta ahora Me he levantado Me he echado crema Y me he sentado a trabajar Pero bueno Ya he terminado Y estoy haciendo otro bizcocho Porque No sé qué le pasó al de ayer Que no me subió Todo lo que yo esperaba Entonces Quiero que la tarta Sea bastante alta Así que he dicho Mira pues hago otro Así los monto En dos alturas Y me queda como yo Quiero que me quede Nada Lo estoy poniendo a hacer Me tengo que ir a natación Así que Lo voy a dejar hecho Antes de irme Que antes de Entrar a la clase Tengo que pasarme también Por la tienda de repostería A comprar Fondant Para hacer algunas decos Lleva muy poquitas Decoraciones de fondant Pero bueno Lo necesito Y a ver si han traído Unos moldes Que me quiero comprar Para sustituir estos Por otros moldes más pro Y los tenía Justo agotados Así que ya que voy Pues aprovecho Y si los tienen Me los llevo Truquito que yo uso Que es taparlos Con papel albal Para que no les salga Barrita en la parte de arriba O sea para que suban Pero se queden planos Porque así Desperdicio menos bizcocho Me he cambiado de ropita He cogido la mochila Por cierto Esta mochila Tiene como cerca De 17 años Y me encanta Nunca me desayaré de ella Me voy a la tienda De repostería Y a mi clase de natación Mi gozo en un pozo No tenía Ni fondant blanco Ni los moldes Por los que venía Por lo visto Me ha dicho la mujer Que es que se está retrasando Un poquito el pedido Pero bueno He cogido estos dos colores Que como es para Harry Potter Le voy a hacer Una bufandita De Gryffindor A la tarta Ya he vuelto de natación Ya hemos cenado Que hoy he cenado Antes de ducharme Normalmente lo suelo hacer al revés Pero hoy ha tocado así Hemos cenado sobras Porque no quería cocinar Hemos estado viendo La isla de las tentaciones Que por favor Si la veis O sea Oh my god Esto está Que arde Me encanta verlo O sea Creo que ya os lo dije Son programas Que sé Que pueden estar Super guionizados Super apalabrados Todos Pero es que me encanta verlos Es que me entretienen Un montón Y a la vez Me dan que pensar Porque vaya suciera Pero bueno El caso Me voy a la ducha A hacerme el skincare Y a dormir Buenos días de viernes Más bien Buenas tardes Porque ya he terminado De trabajar Me voy a poner A hacer la comida Y rápidamente Al lío con la tarta Que hoy La tengo que terminar Ya me he quitado El pijama Que ya era hora Tengo aquí Ya todos los bizcochos Partiditos Que le voy a poner Cuatro capas Bastante generosas Así que vamos a montarlos Con el relleno Y la capa recoge migas Para meterlos en la nevera Y que se enfríen Te corredos en el nudo hola como estáis ya es al día siguiente pero voy a despedir aquí el blog anoche se me olvidó porque nos fuimos a cenar a casa de mis suegros para recoger unas cositas para la baby sour de hoy y cuando llegué me metí en la cama rápidamente y se me olvidó despedirlo pero bueno lo dicho lo voy a dejar aquí porque me tiene que dar tiempo a editarlo para subirlo mañana si no como que no hay manera os enseño en el vídeo de la semana que viene la decoración de la baby sour como queda todo y demás cositas que iré grabando así que nada espero que os haya gustado mucho y lo que os digo nos vemos la semana que viene chao